Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y me encuentro acá en una casa chévere ubicada por Callejón Parry la 38 y donde vamos a conocer a un personaje que ha robado el corazón de muchas chicas, ¿no? Y la admiración de muchos chicos en las redes sociales, estamos hablando de Pie Grande, Jorgito Vamos a conversar con él, a ver cómo lo trata la fama, cómo se siente, cómo se siente ahora que es influencer Vamos a ver todas las cosas nuevas que está viviendo Jorgito desde tan temprana edad Así que vamos a conocerlo un poco, estamos esperando la que llegue, así que pilas Ahí está la silla para Jorgito Ahí viene Jorgito con una caminada monstruosa Huele a creepy también por aquí ahorita Sí, Jorgito, está ahí medio nervioso parece Una descaminada monstruosa Eso es Ahí viene la celebridad Ya Jorgito, ¿cómo estás Jorgito? ¿Estás bien mi ñaño? ¿Cómo estás? Bien Eso es mi pana Bueno mi ñaño, ¿cómo te llamas tú en sí? Jorge Jorge, ¿qué? Washington ¿Y cuántos años tienes tú? Siete ¿Y siete? ¿Qué año nací? ¿Dónde sabes el año en que nací? Es que tú, ¿qué te vas a acordar? Uno cuando es bebé no se acuerda cuando lo parieron, solo te dicen nomás ¿Sí o qué? ¿Por qué te dicen pie grande? Sí, así me pusieron ¿Así te pusieron la chapa? Ajá ¿Y tú pones el pie en la chapa? Sí ¿Qué se siente ahora tener esta fama? ¿En qué te ha ayudado la fama que tienes ahora en las redes? Ahí está Me cuida ¿Tu familia te cuida? Sí ¿Te pueden secuestrar? Sí ¿Te pueden violar? Sí ¿Y cuántas peladas te has comido con la fama? Una nomás ¿Una nomás? Sí ¿Solo una? ¿Y qué tal? ¿Estaba buena? ¿Cómo era la huevada ahí? Bueno mamá, estaba más o menos ¿Estaba más o menos? Pero si era mayor de edad la pelada, ¿no? Sí Y tú eres menor, ella puede ir presa, ¿no? Sí ¿Qué se siente ser influencer a tan temprana edad? O sea, ¿todo bien? ¿Cómo es la huevada ahí? Estoy bien Estaba comiendo en mis calles, te me fue a ver Te llegó otro el poema de mar Yo sé que se me pide, estaba comiendo en el pein A ver, sí Oye, oye, sí, 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 sí Sientate acá, sí, 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 acá Jorjito Este es tú Este es el trono de Jorjito Así, así me dijeron Oye, está bien grande Ese es mi pana Oye, y como, como influencer que eres En la actualidad te ha salido de pronto algún canje ¿Te han dado comida gratis? ¿Algún carro gratis? ¿Alguna huevada gratis te han dado? No. ¿Nada gratis? Nada, gratis. Nada, pero tienes que aprovechar, pues, el canje. Estamos en la era del canje. ¿Y no te has de pronto ido a la 18, culiado gratis, de pronto por...? No. O sea, yo iba a vacilar, mamá. ¿Vas a la 18 a vacilar, mamá? Ya. Pero sí pagas tu palo ahí mismo, ¿no? No, no. Gratis, mamá. ¡Ah, gratis! ¿Oye no tienes hijos regados por ahí? No. Nada, nada. Nada, yo soy soltero. ¿Eres soltero? Sí. ¿Y andas buscando hembra de pronto? Pues, a veces me salen. Sí te salen. ¿Sí te salen, no? Sí. ¿A cuántos palos has pegado? Uno, mamá. ¿Solo uno, mamá? ¿Y el año pasado cuánto? Allá, 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 no más. Ah, ya, nada, nada. Nada, no más. Se está chuta. Pero eso quiere decir que la fama te ha ayudado, pues, a la huevada. Sí. Oye, ¿y a qué te dedicas tú actualmente? ¿Qué haces? Nada, ahí en la televisión, ahí en la barra. ¿Qué cosa? Vamos a barrar, limpiar la casa. Ah, ya, limpiar la casa, barrer. Sí. Este, de pronto vendes escobas o algo así, porque algo así me comunicaron que vendes escobas. ¿Cómo es la huevada ahí? Estaba comiendo ya, pero no había escobas. No había escobas. No había. ¿Tú cobras por foto, por video, tú cobras por algo o cómo es la huevada ahí? Sí. Por mí no voy a darme la foto, mamá. No me pasa nada, mamá. ¿Y ahí lo normal cuánto cobras? ¿Y ahí lo normal cuánto cobras? Ahí se da, tiene un palo, me dice, da, pero dame una foto, da, y a la paz. Ah, ya. Y si te doy 25 centavos, ¿qué nomás ofrece por 25 centavos? Poder un cachito de caramelos por ahí. ¿Caramelito? Sí. Es más, yo, pásame la maleta azul, la azul. ¿Qué es el memorio? Ahí está, mire. Mi pana. Yo te voy a regalar este, te voy a regalar un chupete mi pana. Pa' que chupes. Chúpalo ahorita. Pa' que lo chupes, chúpalo ahorita, chúpalo. Chúpalo. ¿Te gusta o no te gusta? Es más, ¿sabes qué? Más claro, te regaló la funda de chupete pa' que vayas vendiendo. ¿Cuántos los días vas a chupar ahorita? Es para que le rep... Es más, ¿sabes qué? Hagamos una cosa, ahorita repártale a todos los que tengan aquí el chupete y dile chúpalo, vamos. De una vez. De una vez, mándalos a chupar a todos, va. ¿Cuándo vas a chupar? Chúpalo, dile, Jorito, de una. A ver, tiene que decirle, pero chúpalo. Pero duro. Chúpalo, chúpalo, chúpalo. Te emociono, hermano. Dale, chúpalo. Chúpalo. Para todos, para todos. Pero duro, chúpalo. Ella no, ella no. Chúpame. No, ella no. Ay, ella no, claro, ella no, porque está bien, hay que respetar a la niña. Chúpalo. Chúpalo, chúpalo, chúpalo. Chúpala, chúpalo. Chúpala, chúpalo. Chúpala, chúpalo. Chúpala, chúpalo. Ay, nada más. Ya, claro, a los niños también. Ella es tu novia, me dicen. No, es una amiga. Es que lo chupen. Oye, te quiero. Ah, eso no, sí, él tiene el chupo. ¿Y qué aspiras a hacer ahora que eres famoso? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer ahora que eres famoso? Pueden ir. Quieren que te apoyen. Que me apoyen, es una chota, por ahí. ¿Que te apoyen en qué? Una chota. ¿Una chota? Sí. ¿Y qué quieres hacer con esa chota? Para comer por ahí, cachito, cola, por ahí. Ah, para comer cachito y cola, algo nutritivo, ¿no? Sí, nutritivo. Yo te iba a invitar a tragar, a comer, pero ya vienes comiendo. Sí, yo lo comiendo. Ya la cagada, pero ya no te puedo invitar a comer. Come la hueva. Sí, bien, ya. Ya estás llenito. Sí. ¿Con qué te llenas tú? ¿Con una papilla? No, conmigo. Mi amiga cocinó. El que está ahí para allá. ¿El tu amigo cocinó? El que está ahí. ¿Ella? Sí, el cocinó. Ah, ¿qué eres tú para Jorjito? La amiga. La amiga nomás. Es para mí que es vacile. Sí. Es vacile en voz baja, dile a plena. No, no. Por vacile, no. Solo un palo nomás y ya. ¿Quién chucha te hizo famoso? ¿Por qué empezaron a publicar fotos de ti? A ver, ¿por qué? Mi padre que está disparado. Ve acá, ve acá Di María, ve acá. Ve acá, ve acá. Aquí Jorjito dice que tú eres el que le publica la foto como la hueva. Ya, el hermano sabe, el hermano sabe. Pero a ti te gusta que te publiquen tu foto. Ajá. Ya, tú sí le das autorización. Sí. ¿Y te joden por el barrio o no te joden? No me joden. Sí, por la... No me joden por la... No me joden por la... No me joden por el lado. Si te joden, tú sacas cuchillo y le entras ahí nomás. Tú eres pacífico. Sí. Ah, ya. Tú no muerdes, no tienes rabia, ¿no? Como esa foto que te saca del perro de San Morondón, perro del Guajamo, come la hueva. ¿Qué opinas de esa foto? ¿Qué opinas de esa foto que te ponen ahí, que te compara con los perros de San Morondón, tu perro del Guajamo, come la hueva? No, ya. Todavía me saca la foto, mi padre me saca la famosa. Ah, ya, tu padre te hizo famoso. Sí. Ahora eres famoso tú, pues, Di María. Y tú la apoyas ahí ahorita para que saque canje, pues, ¿no? Sí, mo. Y no te aprovechas un poquito el canje, ¿no? También en la 18 o alguna nota ahí, ¿no? No, yo no lo he llevado allá. No, no lo he llevado allá. Porque es menor de edad, pues, no puede pasar algo, ¿no? Alguna enfermedad, alguna vaina, ¿no? Ajá, sí, mo. Pero tú, ¿sí te protege o no te protege? Sí. Sí. Sí protege. Ya. ¿Y con qué te protege? Con, no sé, una gorrita, una vejiga chiquita, ¿con qué? Una bola, mamá. ¿Una de bola, dice? Es de bola. ¿Que te forras todo y te metes? Ajá. Ese que te uso yo. ¿Cuál usas tú? Ese, ese que tiene mi pan, ese yo uso. Bola. ¿Cuál? A ver, yo tengo aquí uno, déjame ver, espera. Déjame ver. ¿Tú usas de esto? No. No, de eso no usas. ¿Cuál usas tú? El que tiene mi primo. ¿El que tiene tu primo? ¿Ese tienen ahí? En la cabeza. Ese, bueno. ¿Te lo pones en la cabeza? A ver, vamos a ver si te protege con este de acá, espérate. Con este de aquí, protégete, a ver. No, póngalo, a ver si te queda. A ver, vamos a ver, vamos a ver si te queda. ¿Te queda apretado? Sí. ¿Sejorito? ¿Sejorito? Sí, sí te debe quedar ahí, más o menos. Sí, va a ver. Ahí está. Chuta, está muy grande la hueva. Está muy grande. Y el de acá no te queda, mira. Y el de acá es la misma. Bueno, Jorgito, mira. Yo he venido acá, he venido hasta acá porque la gente me lo ha pedido. La gente me dice, oye, tienes que entrevistar a Jorgito, tienes que entrevistar a pie grande. Todo el mundo te quiere. Yo no sé por qué, pero todo el mundo te quiere. ¿Algo tienes tú? Tengo que ser todo bien. Tengo que ser como de abajo, así. ¿Eres un bacán? Sí. ¿Tú tienes algo que las mujeres se derriten contigo? Te ven y se les afloja el calzón. ¿En serio? Es mojadita. Yo no sé qué haces tú. Yo creo que esa ventana ahí deja en la boca. Mueve la lengua para la pipa. Pero mueve la lengua para las chicas. Vale, ábrele, ábrele. Eso ha sido todo por hoy. Ya les traje a Jorgito. ¿Te gustó la conversa o no te gustó la conversa? Sí. ¿Te gustó la joda? La joda. Ya ya te voy a dar, pero no te voy a dar una sota, pues eso es mucho. No. ¿Ya me querías dar un puñete? No, no. Ah, ya, está bien mi pana. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Díganme qué opinan. ¿Quieren que de pronto hagan algún reto con Jorgito? De pronto, ustedes mismos pongan un reto y ponganle una sota. Pues por cada reto una sota, ¿sí o no? Sí, pero quiero que por la vez aquí toda la tarta chida. Tarta chida. Tienes que decirle que sí, ¿quieres un reto? Un reto porque te den una sota, dígale ahí. Ya, esa es. Especha que te lo dije. Ya. Un baile. Un baile que haga Jorgito. Ya, si te pegas un baile arrecho con ella, te pegas un baile arrecho con ella, te doy la sota ahorita. Dale, va, de una. De una. Ya, te doy la sota, te pegas un baile arrecho. Dale, de otra. Dale. Haces un perreo intenso y te doy la sota. Ah. Haces un perreo intenso con ella y te doy la sota. No, 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 no. Ah, ya, con, con, ¿dónde está la mujer de Jorgito? Con tu amiga. ¿Ya con tu amiga? Haces la hueva ahí con tu amiga. No, 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 no. Ahí no más, ya, está bien, bueno. No, 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 no. Ya, ya, tranquilo, ya. Pero bueno, pero sí, sí está la promesa de que en un video haces retos y por cada reto una sota, alaiza a la gente. Imagínate, si haces cinco retos, ¿qué? 50 latas, pues. Sí. ¿Viste? Pero la gente te ponga los retos, pues. Sí, aquí a la base, pues. No te digo. Bueno, ya, no importa, vamos a ver, vamos a ver ustedes, people, qué dicen. Le hacemos retos ahorita en un próximo video, ¿qué quieren que hagamos? ¿Les gustó este video? Bueno, ahorita les gustó hablar un poco de su experiencia ahí en Chévere con la fama, a temprana edad, todo, belleza. Déjenme un comentario acá abajo, dale like, compártelo en Bomba, más que la gripe, más que pie grande, suscríbete. Y si no tienes canal de YouTube, hazme el favor de crearte un ahorita mismo y suscribirte y activa esa campanita que está al lado del botón de suscribirse. ¡Chau! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué horrorito! ¡Qué horrorito! ¡Esa! Oye, Jorjito, estaba aquí oliendo algo raro, ¿a qué estaba oliendo más o menos? ¿Eh? ¿Estaba oliendo algo raro o no? ¿A qué estaba oliendo más o menos? Ay, no sé. ¿Cómo era? Olía como a creepy, loco. No. Olía a marihuana, hágame caso. Gracias. ¿Ah, por allá? Acá nada, tú chato. Ok, viene a pagar. Ahí viene el olor, mamá. Ya, pues mi ñaño, ya. Aquí, puta, hay que hacer efectivo, hay que pagarle por la entrevista, porque él cobra por foto. Si yo no le pago a él, sale corriendo como Chucky y me apuñalas, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado. A ver, vamos a pagarle. ¿Cuánto era? ¿Cinco, no? Sí. Todo bien. Sí, mi pana, ¿qué pasó? ¿Por qué te desinflaste? No. No, pero todo bien. Todo bien. Está bien, mi pana. ¿Cinco está bien, no? ¿Te gustó? Nada, sí, sí, yo como pan. ¿Quieres más, no? Ya. Y mi pana, ahora vale mi pana. Ah, Chucha, ah, o sea, para el que te ayudara a dar la fama, ¿no? Ya, pues yo te voy a dar otro, pero tú le repartes, pues. Pero te lo doy a ti, ¿verdad? Tú le repartes, ¿ah? Ya no sé ni dónde, Chucha, me puse la plata, espérate. Es porque me fue para buscar la caleta. Él te fue a buscar la caleta, ¿no? Jorge, él es mi manager. Él es mi manager, dijo. Ah, es mi manager. No, no, él. Él es mi manager, me fue a buscar la caleta. Ah, él es tu manager, pues no, el que te fue a buscar la caleta. Ya, ya, está bien, dale, para que ya ni sé ni dónde, Chucha, metí el billete, espérate. Y aquí está. Toma, ya se me cayó, no, ahí está, ve. Ya, pues este de aquí es más nuevito, ya. ¿De qué lo cobran? No, de acá. Ahí está. Ahí está. Ah, ya, le das el más viejo, el más feo a ese man, ¿no? Sí. Cosa que si se pudre ahí, se le daña, es que Chucha. Chucha. Está bien, pana. Bueno, ¿cuántos qué cobras tú ahora? Ya no cobras un dólar por foto, ahora es Sota. Ahora Sota. Ahora Sota. Ya sabes. Sota cabeza, cabeza, cabeza. Ah, ya. Sota por cabeza. Sota por cabeza. Oh, este man ya la fama se le subió a la cabeza, ¿no? Sí. Chuta que tú eres un man hasta las huevas, ¿no? Bueno, te paras enfrente de mí y me das hasta las huevas. Está bien, mi pana, Jorjito. Bueno, ya sabes, mi pana, chévere. Chévere. Pajásala bien. Ajá, ajá. ¿Vale?